Buenos días a ustedes, ya estamos en la víspera de lo que es el San Agasta Corre, la gente de Tempranito ha venido a acreditarse y bueno, estamos preparados para un evento que va a ser una verdadera fiesta de la primavera, una fiesta del deporte, de la familia y bueno, ya no queda nada, le pedimos a la gente que venga con tiempo porque es mucha la cantidad de inscriptos y los chicos acá le van a entregar el número y con ese número en San Agasta van a poder retirar el kit que incluye las remeras, los ganchitos para el número y el cereal de Cratch. ¿Cómo se ha denominado? La carrera, la competencia, ¿cómo se ha denominado? San Agasta Corre 2017. ¿Lugar, horario, fecha? Va a ser en San Agasta el día sábado 23, desde temprano comienza la actividad, a las 7 de la mañana y a las 10.30 esperamos poder largar la competencia y todas las distancias al mismo horario. ¿Cuál es el circuito, por favor? El circuito es por senderos de montaña, por los callejones de San Agasta, por el parque de los dinosaurios y algunas sorpresas que la propia naturaleza le va a presentar a los competidores. Perfecto. ¿Cuánto me cuesta si yo quiero inscribirme? No, la inscripción es gratuita, les pedimos para que practiquemos la solidaridad, que traigan un alimento no perecedero, que nosotros lo vamos a destinar en Cáritas y ellos puedan disponer de ello para quien más lo necesite. Profesor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, a ver, actitudes, sobre todo para correr, más que seguro, pero digo, condiciones físicas, etc. No, esta carrera está pensada para todo el público en general, pueden correr todos aquellos que estén en una mediana condición física, por lo menos que puedan caminar, la mínima que son 5 kilómetros, que sí lo van a hacer por montaña. Hemos diseñado un circuito muy lindo, el de 5 kilómetros es bastante atractivo y, en definitiva, bueno, los senderos son muy atractivos, muy cargados realmente de una belleza sin igual. Y, bueno, está todo pensado ya para contener al deportista, a la familia, al joven sobre todo, así que ofrecemos que en esta primavera se festeje en una manera diferente la venida de esta época estival. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de que pueda trasladarme a San Agasta debido a la situación de montaña y qué debo ingerir antes de correr? Bueno, mira, no soy nutricionista y hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones. En líneas generales es tomar mucho líquido, hacer una carga de carbohidratos importante los días anteriores y después, bueno, tratar de dormir bien, llegar con tiempo a la competencia, no se puede llegar sobre la hora. Lo importante es estar unas dos horas antes de la alargada, sería lo ideal. Y, bueno, y después tener la mejor predisposición, dar una mano a aquellos que se tropiezan o que se pueden caer, porque recordemos que es un circuito de montaña, y que, como decía mi compañero recién Facundo, practiquemos también la solidaridad en el sendero, seamos caballeros, atentos, sobre todo con las chicas y con las personas, aquellas mayores que están practicando el deporte. Bueno, y que todos realmente pasen una hermosa mañana, una hermosa jornada, porque esto va a ser una fiesta sin duda. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.